Hoy te brindo mi verdad, mañana quien sabrá, estaré donde deba con mi único lema, libertad. Hoy te brindo mi verdad, mañana quien sabrá, estaré donde deba con mi único lema, libertad. Hoy te brindo mi verdad, mañana quien sabrá. Hoy te brindo mi verdad, mañana quien sabrá, estaré donde deba con mi único lema, libertad. Hoy te brindo mi verdad, mañana quien sabrá, estaré donde deba con mi único lema. Hoy te brindo mi verdad, mañana quien sabrá.